Con motivo de la próxima realización del Congreso Latinoamericano de GeoGebra que se llevará a cabo en el ITM, quisimos compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias más destacadas en el esfuerzo de hacer que el aprendizaje de las ciencias exactas sea atractivo y sencillo para los estudiantes. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Gracias por ver el video.